si es que me refiere que estamos tan escasos de camarones que rico le mira esto está bueno algo pesadito está bien cargado de ajo demasiado lo que quiero decirles que sabe que nomás lo que el camarón sáquenle y el ajo ese usa lo mejor en la pasta sí pero es que ahorita estaba sacando con todo y está bien cargado ya que me gustaría probar un camarón me gustaría probar un camarón para pero un pedacito para ver para ver el sabor del camarón pero un pedacito nomás porque no hay que están contados hijas estamos bien pero cuando uno le viene a pellizcar la comida no te la estoy pellizcando yo te estoy pillando hasta cuando están las tortillas y uno le dice podemos tomar una para echarle sal o algo no hasta que esté todo siempre se siente cargadito de abajo pero es que lo que pasa es que usted lo que va a hacer la salsa va entonces ya cuando ya esté con la pasta pero eso es que no le agrego cuando ahí le va a ir entonces si tiene razón ahí en la persona pero 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 ojo porque al espagueti ya bastante sal yo lo probé estaba saludito y así que ahí si no le han echado sal ahí miden la sal para que no le vaya a quedar salado todo pero el sabor está bueno nomás de que el porque el que estaba haciendo el espagueti que lo estaba sacando rápido que se le vía no se recuerda no pero comieron muy más todo pero hoy si lo sacaron a tiempo cuando te dije yo que ya lo sacaron ya lo sacaron sí el camino rico los pollos de cine después un poquito el hombre así es lo que quede una cuchara hay que ahí tienen los paquetes pues a dónde a esto lo nuevo hacemos chimo no hay paprika 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 5 minutos 2 2 a los 7 y si está cargado de ajo solo te gusta la va a ver si si pero le puedo quitar un poquito de lo que es que quitarle un poquito de la no es que es que está bien pero el problema es que hay mucha gente que no le gusta tanto el ajo y si se le sienta bastante así como el mani no le gusta el ajo es que vaya sabe como estuviera bueno en estas llamadas llamadas pasta con camarones al ajillo y si mira también con pan de ajo no para camarones al ajillo porque esto es más parece camarones al ajillo este como llamar a que están haciendo ustedes vecinos no es que tenía un nombre no tenía un nombre así como va el camarón es un tiene un nombre no guardo el nombre de eso le digo que le podemos quitar un poquito ajá y solo dejarlo así de así deje yo creo que mejor esto me puede servir a mí para el arroz chino a la arroz chino y la puedo ocupar yo pero no hay pero no hay un poquito me guarda eso porfa si ya en un trastecito pequeño me compraron pan sin un tacaño este me gusta este me gusta no compro comprar pues para que quieran los bichos dale anda a comprar señora de pan ahí este altico preguntarle 5 dólares para este le echo jamón sí sí déjame un poquito así como no es pasta sino que jamoncito o algo no de eso está bien sabe que le puede echar para que se mire un poquito más suelta también le iba a echar esto pimienta sí ay que me da miedo yo le echo no me preocupes como lo va a revolver todo verdad vaya pero la pregunta la mayonesa está bien así si la mayonesa está bueno no 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 si le ponen más para que ha demasiado cargado miren niña todo todo ya no hay tiempo para más si ponemos digamos que cada cosa va de separado lo que pasa es que si hacemos la conchita con el como se llama bueno ustedes calculen que lleva más rápido de cocido y que no por ejemplo todo es medio medio sazonado ah mira si te sirve a vos este ajo mira si te sirve a vos también ábralo porque a veces uso mucho ajo lo vale el sabor para el arroz yo todos los saqué yo todos los saqué porque a mi me sirve para el arroz pero si no lo ocupamos pero está rico está bueno está bueno está bueno para el arroz me sirve a mi es que no puede meter todo junto porque es que como ahí en el colado así de así la va porque después el hecho tipo salsita ah que la va a cambiar maestro cuánto de pan mira miren como me quiero no sabe no no están preguntando por qué no no aquí está el niño no que estuviera por allá no preguntando a la mamá si ya va a venir pues sí pero de rato por amor cree que no Tik Tok ¿cuánto de pan? unos 5 dólares sí eso pero mira pero a mí me va a escoger de cual o de los mis de las rueditas a ver a ver una salsita va a ver llevo una salsita de turmáticos cada cosa de esa a cada hoy le he hecho una salsita de esa un poquito salsita como el caminón voy a meter La cosa así, sofreíla con su tiempo. Al final, cuando ya todo está sofrido, lo echas todo en la misma salsa y lo sofreí. Por eso. No, es que el arroz es para aparte. Eso supongo que lo vas a echar ya cuando esté casi... No, eso sí, yo sé que el arroz va a ser a par. Estoy hablando ahorita del marico. Por eso, hija. Cocinar el arroz es que esté a medio cocinar. No lo cocinen por todo, por completo. Cocinarlo, marico, cada cosa aparte, pero sofrito. Luego, cuando ya esté en su punto casi terminado, lo unís todo y le echas la salsa que le va a echar. Y después se la echas al arroz. Sí, al final. Y después se la echas al arroz. La salsa iba en los mariscos. Antes se estaban sofreiendo, ahí se echaba un poquito de salsa y después ya se volvían con el... Es lo mismo, pero como si cada cosa, el marisco, lleva su diferente tiempo de cocinamiento, de cocción. Entonces, cocinador separado, sofreílo separado. Cuando calcules que todo lo puedes unir, lo vas apartando. Sofreír, por ejemplo, los camarones. Sí, voy a estar listos, los apartas en un recipiente. Sofreír los mejillones, los apartas en otro recipiente. Ya cuando te todo junto, lo echas todo en la misma cacerola, le echas la salsa y después se le echas el arroz para que se devuelva todo. Cuando el arroz se termine casi, usted tiene que cocinar. Digamos que el arroz tiene que llegar a un 100%. Pero aquí le falta todavía, digamos, que le faltaba un poquito de cocinar, de cocinar el arroz. Entonces, voy a echar el marisco, lo voy a revolver y lo voy a dejar a fuego lento que se termine de cocinar ya para que haga el sabor del marisco. ¿Va a ser la cocina o no, entonces? Sí. Supongo yo, pero no sé cómo lo están haciendo ustedes. Aquí hay una cocina. Ah, ok. Nadie dijo nada, ya lo hubiéramos comido. Ya le dijeron cinco dólares para agarrar y no lo comemos mañana. ¿Va a ser la prueba? Cualquiera, va. Sí, de los que tengan... ¿Qué necesitas? La aplicación, Google. Sí, uno que tenga Google Play. Y descargar la aplicación esa de JBL Party Box. Vaya, ajá, entonces, este... ¿Ustedes qué están preparando aquí? Porque ya... Está paseando el cielo. ¿Yo? Aquí, viendo todo el lado. Está sonando por todos lados. Es que el día así sí... Eh, eh, menos los corazones, está un poquito... Ajá, pero no hay molde ni modo, va. Hubiera hecho un molde usted. ¿Por qué? Porque usted no fuera diciendo si así estaba buena o no se estaba buena. Pero ve, muy menos, 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 menos. Por ahí. No está caliente, señor. No, no por eso y no queda mucho. Le falta que le guste, pero no lo va echando, va. Pero sí, brócoli, es rico salsa. Oh, Dios. Le luce que le he echado unos brócolitos así pequeños, mire. Ahí los tengo. Es que aquí está. Ahí está, mire. Vamos a hacer más chiquitito. Ah, pero esto está muy cocido. ¿Y el que ha estado ahí? ¿No puede dejar mucho tiempo? Solo de adorno tiene que dejarlo. Mmm, qué rico. A mí no me gusta el pan dulce, pero... Ah, al final me voy a quedar lleno ya después. Ay, a mí tampoco, no me gusta. ¿Te termino de echar esta crema? Nada. Mire bien. ¿Te termino de echar esta crema? Ahora le iba a decir, echemos a la esta. Ah, qué... ¿Echemos a la esta? Ah, usted lo... Déjame un poquito. Sí, a usted no le preocupe. Vale, voy a revuélvalo, es que se mira muy... Muy... Muy reseco. Muy reseco. ¿Qué le voy a ocupar yo ya? Esto estaba pensando. Porque si le pudiera echar de esa salsa que tiene la... Mmm, quedaría más rico todavía porque ya tiene brócoli y todo. Pero de, 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 de... ¿Budín? Cabo seco. Le puede echar... Pimienta le echaste, ¿verdad? Comino le puede echar un poquito de comino porque es muy fuerte. No, no. Orégano le puede echar un poquito. Especies así como basil. ¿Oregano tenéis? No. Trajeron ayer. Pero allá hay en bote. Vaya, hoy creo que se mira mejor la consistencia. Ya brilla. O sea, pues voy a buscar eso. Ay, café, yo no te mando a comprar café. Nuevo café. Creo que sí se mira mejor. Los boladitos se va a llevar usted. Mmm, está bien. Y no tiene más crema, papá. Yo ahí vi una crema. Dígale que le pruebe la pati para que vaya aprendiendo a cocinar, por favor, que la pati le falta mucho. Yo, esto está pati. Lo que pasa es que vos ya estás más años más mayor que yo. No, que yo no lo sé. ¿Vale? Yo nunca me vi de cocinado. ¿Está ocupada porque no venga ahí? Ahorita voy a ir hoy. Nunca en mi vida he cocinado. Oye, hoy mire cómo está de buena. ¿Por qué no lo entendió? Llama, venga. Vengo. ¿Le echamos toda esta y toda esa o...? Toda porque, hija, es bastante de pasta. Eso le estaba diciendo yo a la vez. Vaya, a ver. Es bastante pasta. Es buena calculando, pero a veces sí. Yo ni de esa crema le hubiera echado a la bicha aquella, para que no le hubiera de seco. ¿Qué? De esa crema. No, al contrario, hija. ¿Aquí no es tan mala para calcular? Aquí necesitamos de aquella misma leche para que no se mire tan pura. ¿La Johana tiene ahí? ¿Decile? ¿Qué? ¿La Johana? ¿No un poquito? No, ya la he hecho toda. Señor. A ver. Cama, que le digo que no se están malas calculando porque yo le dije a la vez. Hay que echar todos los espaguetis y es mejor no. Oye, señor, ahorita hay que echar toda la crema y está bueno. No sirve, pues, a cada vez lo habían arreglado supuestamente. No sé yo, de eso y mi papá. ¿Alla, mexicana? ¿No tiene Google Play? No, pues, no, no te tenga. Es que también, ya le viene a visitar y tiene que estar finito. ¿Tengo? Sí. ¿Ajá? ¿Qué licuado bien? ¿Todo Jesús, comino no hay? Comino. ¿Molido o molido? Cama, los dos botes de salsa alfredo o no? No, está bueno ya con eso. ¿De salsa alfredo?